Tenemos a Alejandra Espinosa aquí, que está estrenando el programa este domingo aquí en Estados Unidos y en México también. Exactamente, Mi Famoso y Yo arranca, pero primero, lo importante, feliz cumpleaños. Yo sé que es el lunes, pero la vida se celebra todos los días, entre más sea larga la celebración, mejor. Sí, Raúl, el lunes se estrena Mi Famoso y Yo el lunes, mírame a mí. No, ahora el lunes es mi cumpleaños, el domingo. El domingo es el gran estreno de Mi Famoso y Yo, a las 8 de la noche, 7 en el centro por aquí por Univisión y en México, a las 9 de la noche. Estamos en celebración total, ahí estamos viendo algunas imágenes. Está Gabriel Soto también. Gabriel Soto es uno de los jueces. ¿Cuántos jueces son? Son tres, Gabriel Soto, Julián Álvarez y también Kimberly Loaiza. Ok. Está muy bien, la verdad, el show está fabuloso. Y se trata de cumplirle un sueño a un niño. Son seis niños, cada uno tiene un sueño. Imagínense. Ok, pero son actores. ¿Cómo? Niños actores. No, niños que se escogieron alrededor de Estados Unidos y de México. Un famoso se va a hacer cargo de hacer lo que tenga que hacer para cumplirle el sueño a ese niño. Mira, Raúl. Me ves encantado que tú fueses uno de esos famosos, Raúl. Entonces, el niño, pero el niño pide lo que él quiere, ¿no? El niño tuvo un sueño, le pidió a la producción algo, vamos a descubrir este domingo cuál es el sueño de cada niño y cuál es el famoso que le va a ayudar a él o a ella a cumplir ese sueño. ¿Tú sabes qué me he dado cuenta de algo? Espérate, ¿los niños piden qué? A ver, Raúl. Pensé que estaba aquí el esposo de Alejandro Espinoza, Aníbal, pero no es él, es el hijo. ¿Qué entre el hijo y aquí estamos hablando de niños? ¡Ven, Mateo! ¡Ven, papi! Cuidado con la cámara. Es que ya está tan grande que es más alto que el esposo. Mateo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que tú estás tan grande? Sí, está altísimo. Pero, pero, Mateo. Mateo, Mateo. ¿En qué momento, en qué momento de la pandemia tú creciste tanto? ¿Ustedes se acuerdan cuando le celebramos un año aquí? Sí, ¿qué edad ya tienes, Mateo? Ajá. ¿Cuánto cumpliste ya, Mateo? Ocho. ¿Ocho? ¿Ya tienes ocho? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! Ocho años, cumplió ocho años. Ah, pues, de hecho, el sábado pasado cumplió ocho años, Mateo. Marzo 11, ¿no? Sí, todos somos de marzo aquí. Ajá, todos somos de marzo. Todos somos de marzo. Pero, Mateo, si tú tuvieras que pedir un sueño, ¿cuál sería? Tú tienes un sueño, imagínate, mami está trabajando para hacerle realidad un sueño a un niño. A cualquier niño del mundo, así que tú me dices. ¿Cómo? ¿Cuál sueño? ¿Cuál es tu sueño? Oh, hacerle un sueño al niño del mundo. No, tu sueño. ¿Tu sueño? ¿Tú sueño? ¿Tienes alguno? Así has pensado. ¿Qué tú quisieras en tu vida? Venga, venga, que es televisión y no hay tiempo. Tener una hermana, ¿qué quisieras? Hola, bolsita de tu hermano. Ay, qué lindo. Hermano, me encanta. Ale, ¿qué fue lo más difícil de hacer este programa? Porque no sé si de verdad lograron hacerle el sueño a todos los niños. No, que más quisiéramos, no. Apenas estamos empezando. Yo pienso que lo más difícil de hacer este programa es... No, difícil y divertido, ¿eh? Porque los niños son bien espontáneos. O sea, de repente salen con cualquier cosita. Es la locura que, no sé, entre los ensayos, los castings, lo que has vivido hasta el momento. Fíjate que hay una parte dentro del show, que hay un confesionario. Entonces los niños se sientan en el confesionario y dicen todas las imprudencias más grandes que se puedan imaginar. Y eso lo vamos a ver este domingo. Bueno, este domingo a las 8, 7 centros lo van a ver aquí por Univisión. A las 8, 7 centros ahí vamos a estar, Mi Famoso y Yo. Mi Famoso y Yo. Mi Famoso y Yo. Mi Famoso y Yo.